¡Seguimos transmitiendo desde Puerto Vallarta! El único módulo de FEPADE para recibir denuncias está en la presidencia municipal. La única queja que se ha emitido hasta el momento no es de ningún delito electoral, pero sí las personas están quejando por la falta de boletas en la casilla especial para votar por gobernador. Que se acabaron las boletas, que no imprimieron suficientes y que una disculpa, que no se imprimieron suficientes boletas, que solo había 300. Así, nada más. Bueno, pues esta es la situación aquí en Vallarta con la falta de boletas. No nada más en esta casilla especial, sino en las otras cuatro, según testimonios de las personas, destinadas para votar por Presidente de la República y para los turistas. Seguimos reportando desde Vallarta. ¡Gracias!